hola hola chicos y chicas como están bienvenidos una vez más al canal bueno el día de hoy les tengo otra otro videito para aprender lo que vamos a hacer el día de hoy es como que levantar nuestra mirada porque hay muchas veces nos vemos como un poco cansadas de caídas pues sea por gripe sabor dor de cabeza por lo que sea entonces hay momentos en que queremos lucir bonitas sin tener mucho maquillaje pero lo más importante es que estos de aquí que nuestros ojos fueran el punto de enfoque el punto donde nos veamos pues regías nos vemos lo vemos como que muy despiertas no sé un semblante más bonito así que chicas el día de hoy vamos a hacer un vídeo para levantar nuestra mirada y que no se nos vea tristona así que comenzamos chicas vamos a comenzar antes de comenzar lo que es el maquillaje no te olvides de ponerte siempre una base de sombras ok es muy importante para que la sombra que te pueda durar más tiempo ahora lo que voy a hacer es utilizar voy a utilizar este esta base de sombras que es en el tono vainilla que es la de jay si esta de aquí lo vamos a aplicar primero lo que vamos a hacer es probar un ojo para que tú puedes ver la diferencia que hay ok solamente con unos pequeños tipos unos pequeños unos pequeños puntos es lo único así que vamos a comenzar vamos a probar con este ojo porque pueden ver que mis dos ojos no son iguales este de acá está más como para afuera este está con poco para adentro por eso es aquí está más hundido que el otro en fin vamos a hacer en este ojito ok vamos a aplicar poco producto porque en realidad no necesitamos poner mucho entonces con esta esponja que está ahorita está bien húmeda entonces vamos a empezar a aplicarlo que vamos a hacer unos un maquillaje muy básico esto de aquí lo puedes utilizar sabes para que para tu trabajo yo creo que está es muy muy efectivo para el trabajo yo creo porque muchas veces no vamos a sentir bien cansadas y queremos pues dar otra imagen al trabajo lo que vamos a utilizar para esta este maquillaje son son sombras muy sencillas neutras ok lo más primordial que sean neutras y más cuando si es para trabajo ok vamos a utilizar esta paleta que es la de pajarita bella que es algo con sigma ok voy a estar utilizando esta entonces vamos a empezar con esta sombra yo creo que vamos a utilizar como dos sombritas a lo mucho primero nos enfocamos con esta pero miren una cosa muy muy importante para este maquillaje que les voy a enseñar antes de poner lo que es bueno antes de poner las sombras lo que vamos a hacer que boca después que después de poner tu base de sombras vamos a poner un poco de polvo esto lo vamos a hacer para que porque el maquillaje va a ser sencillo entonces lo que hacemos es agarrar el polvo suelto o el polvo compacto y vamos a aplicarlo aquí en todo nuestro párpado vamos a matificar todo nuestro párpado para que nos quede de un solo color puedes ver que acá se me ve unas partes más oscuras y en fin no está como que muy parejo entonces es lo mejor que puedes hacer ahora vamos a agarrar una brochita amplia ok que es muy muy necesario ahora vamos a agarrar primero esta sombra de aquí que es una sombra café los vamos a agarrar un poco y para eso sí te aconsejo que agarres una brocha que sea para difuminar que sea grandecita entonces ahora para este paso lo que vamos a hacer yo voy a mirar así como así me va a quedar que nada más que voy a echar la mirada la voy a echar la mirada solamente para mirar en el espejo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner esta sombra vamos a poner en esta esquina aquí ok pero yo voy a bajar un poco la mirada solamente para que para poder difuminar la bien otra cosa cuando vas a aplicar las sombras es un punto y de aquí vamos a hacerlo en forma circular solamente en ese pedacito de esa esquinita de nuestro párpado ok aquí lo vamos como que haciendo un circulito chiquito y después como que vamos a vamos agarrando más y más y más ok entonces difuminamos para los laditos nada más para que no se nos vea muy marcado y igual continuamos con la técnica de difuminar en círculo que ella sí ok y de aquí lo vamos a llevar hacia arriba que hay hacia arriba es igual cuando por ejemplo haces el contorno el contorno pues lo haces como que no lo vas a hacer muy echado porque si no la cara se va a ver muy redonda si tú la haces así como que hacia abajo entonces se va a ver como que más más triangular o sea más delgado no entonces es lo que quiero hacer entonces ya de aquí simplemente difuminó lo más que puedo porque como ya vieron pues ya lo matifique ya lo selle con el polvo transmisión entonces de aquí es como ya si tuviéramos dos sombras porque en realidad y aquí poner ya está de más que hay nada más difuminamos bien ok aquí ya se ve como que algo ya más ligero pues se ve como que ya otro otro acabado en el ojo ahora otra cosa que voy a hacer es darle un toquecito de profundidad entonces vamos a poner esta sombra que está aquí abajo que es un tono más frío puedes ver que éste sabe como más naranja y éste es más frío entonces agarra un poquito le quitó el exceso igual lo aplicamos en esta esquina y empezamos yo no lo voy a hacer como muy redondo sino que poco diagonal lo hacemos así esa sombra oscurita nada más la sombra oscura ya después de esto lo que vamos a hacer solamente es difuminar porque en realidad estoy trabajando con poca sombra sin mucha cosa de aquí lo voy jalando hacia arriba hacia donde termina nuestra cejita otra cosa también muy importante para que tu mirada luzca más abierta más despierta es poner un lápiz negro ok eso te recomiendo no en todo el ojo sino que en la parte superior aquí arribita entonces yo lo voy a hacer con el ojo cerrado si es que por ahora ven no te no se te hace muy incómodo lo haces así y cierro este ojito y listo ok no sé si ustedes logran un pequeño cambio en la parte superior en esta zona y mira esto ahora otro punto que también es muy importante para este acabado es que nos hagamos un delineado no realmente un súper delineado un delineado bien dramático así como me suele hacer no simplemente que te hagas un delineado que sea chiquito y nada más pero lo importante es que la colita no lo hagas recta sino que hazla un poquito jaladita a mí en lo personal a mí me gusta así pero tal vez no a todas verdad no a todas pero es lo que a mí me gusta y es lo que es como a mí me me funciona entonces vamos a hacerlo fácil vamos a hacer un delineado que no sea muy grueso en la parte de adentro de mí de mi párpado por ejemplo en esta zona que no sea tan grueso que hay en esta parte de aquí por ejemplo que es donde cargamos más lo que es el volumen o sea la sombra que hemos puesto ahí enfócate un poquito pero en la parte de adentro no entonces lo que voy a hacer es como que guiar me piste voy a dejarme llevar prácticamente por mi pestañita que tengo aquí entonces solamente sigo mi pestañita que no sea tan arriba ni tan abajo o sea más o menos ok ahora me voy a guiar más o menos desde la parte alta de mi párpado desde ahí y desde aquí me voy de frente hacia lo que es la colita ok este delineado funciona muy bien para que levantes tu mirada pero no se preocupen que luego después yo les voy a hacer un vídeo varias maneras de cómo delinear su ojo vi que varias chicas me habían comentado sobre que querían aprender a delinear en fin ya retoque puedes ver aquí claramente que esta parte de aquí adentro está más delgada pero ésta está más se ve luce más gruesa y eso que no está muy gruesa lo que pasa que como hemos delineado en la parte de aquí arriba hace que luzca así ok entonces son cosas muy prácticas pero funciona muy bien para que tu ojo luzca bonito vamos a probar con unas pestañas ahora si es que por ob tú tienes pestañas postizas te recomiendo que sea unas pestañas postizas medias que no sean muy grandes nada nada que ver lo importante creo yo y que te aconsejo es que utilices pestañas así si es que tiene la tirita más finita mejor todavía si es que por ob no estás muy acostumbrada a usar mucha pestaña por ejemplo esta que está acá empieza desde un poco uno no tanto pero o sea aquí es más pequeña luego empieza más grande más grande más grande y aquí como que se va un efecto como mariposa entonces vamos a sobreponerla para que ustedes puedan notar la diferencia con esta pestaña aunque se parece muy dramática pero no sé no es tanto así porque yo la voy a sobreponer un poco vamos a sobreponer la mira desde aquí y este efecto ayuda muchísimo a que el ojo luzca más no sé puedes ver mira este ojo que se ve medio tristón y mira esta mirada solamente estoy sobreponiendo nada más ok ahora date cuenta que ella el ojo ya lo tenemos ya ya con él con lo que nosotros queremos pero ahora si haces el la base el contorno en la iluminación ya eso va a ser otra cosa y van a ser más puntos a tu favor porque te va se va a ver mucho más bonito entonces nada más lo que voy a hacer aquí es poner las pestañas ahí está miren ya le puse la pestaña ahora vamos a hacer el mismo paso aquí chicas nada más lo único que me van a esperar hasta poder aplicarme la base y ahí el contorno y los puntos de luz que van a ser muy importantes para este maquillaje ahora sí bueno ya tenemos aquí nuestra mirada puedes ver que se ve muy distinta sin necesidad de hacer mucha mucha cosa ya vieron solamente con dos puntitos con dos toquecitos con dos sombras se pudo realizar este maquillaje y la verdad pueden ver ustedes la diferencia ahora si tú ahora más tus ojos puedes ver que lo que ayuda muchísimo este esta sombra en las orillas muchísimo ahora yo me puse mi base de maybelline chicas combiné la 230 con la 330 y esto es el resultado sin poner polvo ni nada porque la base es mate ahora lo que vamos a hacer vamos a iluminar un poquito nuestro rostro podemos utilizar cualquier corrector que sea de bisú ok puede ser un toquecito más claro que el otro puede ser este este acá es el biscotti pero hay una necesidad que sea muy clarito porque acá mancha un poquito mi delineado así que lo siento lo siento sorry pero no no me di cuenta ok bueno que estropea un poco el delineado ahora el corrector lo voy a aplicar aquí un poco en esta área o sea el corrector de bisú no es muy pesado así que pues no pasa nada déjenlo si quieren un ratito ahí un par de segundos para que se vaya secando un poquito porque a veces pasa eso por ejemplo eso sí me gusta hacer cuando el corrector no es tanta con la cobertura ok eso sí me gusta hacer dejarlo unos segundos y después lo difumin voy a agarrar un ventilador y lo que voy a hacer es como que dejar que se que un tantito nomás porque ustedes ya vieron cómo ilumina hace una iluminación natural eso lo que me gusta pero el día de hoy quiero que luzca un poquito solamente con una sola capa porque recuerdan que cuando les hice la reseña fueron dos capas no pero en esta ocasión quiero dejarlo hay un ratito ok listo ahora lo que vamos a hacer es difuminar con lo que es la esta ven que se demora un poquito para difuminar acá con la esponja que lo dejamos ahí recuerden que también pásenlo ahí a los costaditos a los costaditos a las laterales de la nariz siento que si funciona saben por qué porque eso ayuda muchísimo a afinar por ejemplo esta parte de acá en la nariz por ejemplo y luce muy bonito levanta un poco la mirada para poder difuminar esta parte de aquí del lagrimal bajo con el esponjón a veces me ayuda Entonces agarro una brochita que es la que estoy utilizando para aplicar corrector ok ahora lo que sobra como ya tengo la esponja húmeda esta esponja es de jc que le aplicamos aquí debajo aquí un poquito para que no se nos noten las arrugas pero pueden ver ustedes cómo quedan los ojos los ojos quedan bonitos sin necesidad de tanta cosa y como ya vieron ahora chicas otra cosa que me gusta hacer acá es dejar un poco el polvito no no precisamente un baking pero un baking muy rápido ok porque normalmente las chicas cuando se hacen se ponen mucho polvo pero en esta ocasión vamos a poner un poquito más de polvo porque porque el polvo que aplique perdón el corrector que aplique de bisú no es muy no era muy claro entonces quiero que le dé ese efecto bonito ahora vamos a hacer nuestro contorno que sea ligero voy a estar utilizando el contorno de esta paletita de oliva que es la de jc voy a estar utilizando esta brocha de du color que es así recta y es muy muy buena porque por ejemplo es muy buena para chicas cuando no saben dónde tienen que poner el contorno por ejemplo de la platilla aquí te vas de frente y ya está entonces aquí nada más lo difuminas para arriba abajo venga y solamente un poco y me gusta saben por qué porque tiene el tamaño preciso donde tiene que acabar aquí se lo bajo está y también aplica un poquito aquí en la ñata un poco a las laterales alrededor de la frente también para que no se vea nada más y eso no le estoy diciendo que se aplique mucho pero mucho producto pero eso yo lo hago yo hago este punto del baking porque yo tengo la piel este yo tengo la piel este grasosa entonces yo sí para mí es necesario 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 hacerlo ok ahora vamos a hacer otra cosa brocha dónde está mi brocha vamos a botar ahora bueno no precisamente botar sino vamos a sacar el polvo que hemos dejado acá y de paso difuminamos ok ok aparte que esto nos va a ayudar como que iluminar un poquito más a mí me gusta mucho como se ven los ojos naturales así con un maquillaje muy muy sencillo no ahí está ven ahora vamos a ponernos los moquillos quieren salir por la legia por el polvo chicas ahora pueden ver que le he puesto muy poco lo que es contorno ok pueden ver la verdad si me gusta vamos a poner un poco de rubor el rubor se lo vamos a poner un poco más para arriba vamos a probarlo por acá ok así como que la misma altura del iluminador ya 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 me trabo mucho ok lo aplicamos acá en esta área el pómulo lo voy a aplicar el rubor ahora vamos a ver que tal como luce ok ahora sí ya después de este paso el último paso va a ser nuestro iluminador pero aquí por ejemplo en esta área de acá de los ojos lo que podemos hacer es poner una sombra muy bajita que fue la primera que hemos aplicado ok pero solamente un poquito y lo vamos a poner aquí debajo bien pegadito a las pestañas a mí me gusta mucho este paso por más sencillo que te hagas tu maquillaje me gusta mucho hacer este paso porque para las chicas que quieran lucir como que las pestañas muy cargadas este paso les va a funcionar muy bien ok este se ve un poquito más ok listo ahora aquí ya no le pongo nada más solamente la máscara de pestañas y un poco de iluminador pero ahí debajo yo no le pongo absolutamente nada ahora lo que sí voy a hacer es poner un poco de luz en lo que es el lagrimal ok para que luzca más despierto porque como ya saben pues a veces no se nos ve la cara un poco cansada un poco de caída pero ya vieron cómo se ve la diferencia ahora vamos a poner un poco de sombrita más iluminada bueno parece iluminador ok le hacemos esto lo voy a posar aquí en el arquito ahí y luego lo difumino con la área de abajo bueno ya ustedes acomodenlo como ustedes se sientan cómodos ok listo vámonos con la mascarita ok imagínense que tengan que salir así a un compromiso y dicen ay no pero estoy cansada ay pero no mujer maquillate nada más no pero no quiero entonces al menos te haces un maquillaje sencillo pues chicas no tienes que hacerte mucha cosa o sea hay partes que no te gustan a las que yo hago las omites ok miren ahora con una sola capa de máscara de pestañas y dejando como ya les dije esta pequeña sombrita que uno aplica ahí debajo esa sombrita uno no la aplica porque uno quiere porque al que sobra sombra no uno lo hace para este paso para que aquí se vea más recargado ok ahora hacemos igual vamos aplicando ahí ven me encanta como luce este maquillaje y con los ojos naturales se ven preciosos me gusta como luce ven sin necesidad de poner mucha máscara ahí está ahora ahora voy a limpiar mi piercing porque se ve opaco ustedes ya vieron uy mi hijo como ese huella es que se emociona hasta que me espera para salir ya le dije ya mamá termine de trabajar y vamos a caminar un rato por ahí entonces ahora chicas vamos a poner los iluminador ok voy a ponerle estos dos que ya saben que bueno recuerden que tienen la paleta disponible yo lo tengo así vieja porque lo utilizo mucho y a veces me dicen no lo utilices mucho ya sabemos que te gusta pero que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer y listo entonces vamos ahora a poner un poco de iluminador bueno iluminador es muy muy importante para estos maquillajes por más que te vayas a trabajo ponte un poquito de iluminador o quieres lucir una piel bonita y recuerden que antes de maquillarse o si saben que van a van a salir y eso pónganse una hora antes un poquito de crema y para que ustedes vean la diferencia ya después ok mucho ojo con eso y vamos a poner un poco en la nariz ok ok ahí está ahora este maquillaje es para eso para las chicas para las mamis que a veces estamos muy cansadas y no queremos lucir tan pesado las cosas tan así pero ya tenemos un maquillaje que nos va a lucir bonita sin necesidad de mucha cosa y prácticamente ya casi estamos listas ya casi ya estoy lista un moñito lo más práctico y si es que pues lo vas a utilizar para trabajar excelente ahora el labial yo le pienso poner un labial bajo porque a mí me gusta ok ahí está ahí está vamos a rellenar un poco acá igual a hacer como un hombre labio o un fiamma con esas degradadas laterales cuánto de puntaje le dan a este maquillaje ustedes lo utilizarían para su trabajo o no? yo creo que si yo estuviera así como para salir por cualquier ocasión sea para el trabajo o para alguna ocasión que quiera lucir algo bonita sin exagerar la pondría algo bajo esta de acá no es ningún labial seco ni esos acabados secos chicas esta de acá es como medio cremosito esta de aquí es de color pop es el BB space y es muy bonito bueno yo lo pongo así con un efecto pero si ustedes no les gusta ponganlo como ustedes crean conveniente y así es como quedaría este maquillaje bueno yo así me voy a salir ahí está ahí está chicas este es el maquillaje levanta muertos no chicas levanta cansancio no sé levanta mami si es este pero ahí está así es como luce ahí parece que me levanto acá así es como luce este maquillaje espero que les haya gustado la verdad porque es un maquillaje muy muy importante para las chicas que quieren así no sé no llevar mucho y verse guapas y yo creo que eso está perfecto y ya vieron que solamente solamente utilicé dos sombras y listo y sin hacer mucho y ese es el resultado chicos no sé cuánto de puntaje le pongan a este maquillaje te lo pondrías o te lo pondrías bueno chicas este ha sido el look final espero que les haya gustado este es un maquillaje muy sencillo que la verdad a mí sí me gustó trato de hacerle lo más breve posible y que no se complique en la vida y maquillajes básicos rápidos también les voy a hacer como para que aprendan a delinear también se los voy a hacer así que no se preocupen yo se los voy a hacer también tengo muchos videos pendientes pero el día de hoy que fue el lunes pues me levanté con un poquito flojerita y solamente les puedo hacer un vídeo así que aquí está espero que les guste ustedes pueden cambiar el labial sí que por algo que no les gusta pero a mí sí me gusta saben por qué porque no es un acabado seco eso sí me gustó mucho y entonces por esa razón lo quise aplicar en este maquillaje así que mis chicas este ha sido todo por hoy espero que te haya gustado no te olvides suscribirte no te va a la campanita deja tu comentario aquí abajo que voy a pasar a leer y a regalarle corazoncitos y no te olvides también de mis redes sociales también por ahí también ando por ahí así que chicas nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye bye y